10 secretos y trucos en las películas Número 10 Muchas de las cosas que observas en las películas o series no son exactamente lo que aparentan ser. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas. No creerás que los actores las ingieren en verdad. Para evitar embriagarse y arruinar el resto de las escenas, este es sustituido por jugo de manzana o agua con colorante. Cuando el líquido no se beberá y solo será usado como adorno, usa vinagre, debido a que su textura es muy parecida a la del alcohol. Hablando de bebidas, ¿has visto cómo los hielos en su interior parecen jamás derretirse y tener forma perfecta a pesar de que el tiempo transcurre? Esto es porque son falsos. Los hielos de las películas están hechos de plástico, por lo que no se derritirán por más tiempo que les tome grabar una escena. Número 9 Aunque la comida en las películas y series luce deliciosa, lamento decirte que la mayoría de las veces los platillos son incomibles y en algunas ocasiones hasta falsos. Obviamente si en la escena el actor ingiere el alimento, la comida será real. Pero si esta no se comerá y solo formará parte del fondo, los estudios optan por usar sustitutos. Crema de afeitar en vez de crema batida, resina en lugar de leche, pegamento para cubrir las imperfecciones de la carne, spray para el cabello para hacer la comida más brillante y jugosa, y bolas de algodón con líquido caliente para dar la sensación de temperatura. Y en ocasiones cuando la comida pasará mucho tiempo en la escena o la hay en grandes cantidades, los estudios optan por usar comida de plástico. Estas piezas en su mayoría son compradas en línea al mayoreo. De hecho, tú mismo puedes comprarlas. Si necesitan algo en específico, como digamos una paleta de hielo naranja, recurren a compañías que crean todo tipo de comida falsa sobre pedido. Número 8 En muchas escenas vemos actores consumir todo tipo de drogas y estupefacientes. No habrás pensado que los actores se drogan, ¿verdad? ¿O sí? Los estudios cinematográficos prohíben el uso de cualquier droga en el set, por ello recurren a usar sustitutos. Por ejemplo, los cigarrillos que ves en pantalla no contienen tabaco en su interior, sino hierbas. Las más comunes son manzanilla, menta y canela. Algo similar ocurre en las escenas en donde los actores fuman cannabis. La única diferencia es que se le da forma de churro al cigarrillo. Para reemplazar los narcóticos utilizan píldoras de vitamina B molida, la cual es inofensiva para el cuerpo en cantidades moderadas. Finalmente, para las drogas inyectables utilizan jeringas retráctiles, las cuales solo simulan perforar la piel. Número 7 ¿Alguna vez te preguntaste cómo le hacen para grabar las escenas dentro del auto? Piénsalo. El actor debe manejar, recordar sus líneas y mantener la vista en el camino, todo esto sin chocar. ¿Cómo lo logran? Fácil, ellos en realidad no manejan. El estudio opta por utilizar algo llamado tráiler de proceso, una especie de remolque que carga con el auto, los actores y actrices en su interior. Número 6 ¿Te has preguntado cómo le hacen para que los actores no se lastimen durante las escenas en donde atraviesan vidrios o son golpeados con cristal? Dos palabras. Vidrio rompible. Bueno, de hecho no es un vidrio, sino una mezcla de resina, plástica y azúcar. Este material se quiebra de manera muy parecida a la del cristal, sin arriesgar la integridad de los actores. Es mucho más delgado y no corta a la hora de romperse. No solo lo utilizan en ventanas, también en las botellas, platos, envases y espejos. Antes de que los actores sean lanzados contra un mueble o les rompan una silla en la cabeza, los muebles deben ser modificados para evitar accidentes. Primero que nada se les remueven todos los clavos y tornillos. Posteriormente se les hace un corte estratégico imperceptible, que permitirá al mueble romperse con facilidad ante el impacto sin lastimar al actor. Para hacer todo aún más realista, agregan un poco de harina, talco o polvo sobre la superficie. Esto hace que el golpe se vea más realista e impactante. Número 5 Hay series y películas que siempre recordaremos por sus increíbles paisajes nevados. Harry Potter, Narnia, El Resplandor y decenas de otras más. Creo que debes saber que la mayoría de estas escenas son completamente falsas. Los productores contratan a una compañía encargada de montar escenas nevadas perfectas. Ellos usan un polielastómero que al combinar con agua da el aspecto de nieve recién caída. Se trata del mismo material al interior de los pañales. Para imitar la nieve que cae al suelo, se usa el mismo material combinado con plásticos biodegradables. Estos son esparcidos en el ambiente con potentes ventiladores. Número 4 ¿Sabías que una gran cantidad de los sonidos que escuchamos en películas no son reales? Mejor dicho, son reales pero no fueron grabados durante la escena, sino añadidos después en postproducción. Por ejemplo, ¿recuerdas la icónica escena en la película Psycho en donde la mujer es atacada en la regadera? Pues los sonidos de las puñaladas fueron conseguidos clavando cuchillos en sandías y melones. Otro sonido icónico en el cine es el que emiten los rifles en las películas de Star Wars. Probablemente pienses que fue hecho por computadora, pero la realidad es que se obtuvo al golpear un cable de metal con una llave o martillo. Número 3 No importa cuánto avance la tecnología o qué tan bien luzcan los efectos especiales, a veces los efectos prácticos aún son la mejor opción, sobre todo a la hora de recrear los majestuosos paisajes en las películas. Es por esto que aún en pleno siglo XXI, los estudios recurren al uso de estructuras en miniatura para dar vida a objetos y paisajes en la pantalla grande. Las miniaturas pueden proporcionar una mayor sensación de peso y realismo. Aquí te mostramos algunas escenas en donde fueron utilizados. ¿Recuerdas la famosa persecución en Batman el Caballero Oscuro? ¿O la increíble ciudad futurística y caótica de Blade Runner 2049? Observa la atención al detalle en los modelos. Si quieres verlos más detalladamente, te dejo los enlaces a los videos originales en la descripción del video. Número 2 La próxima vez que veas a una multitud en una película, observa a las personas con atención e intenta distinguir si son reales o falsas. Si una escena requiere una gran cantidad de personas, contratar a cientos o miles de extras puede llegar a ser complicado, caótico y además extremadamente costoso. Para evitarse la molestia, la mayoría de los estudios crea personas falsas generadas por computadora. Pero cuando el presupuesto es corto, recurren al uso de maniquíes inflables. Estos son caracterizados de acuerdo a la época y contexto de la película. Si los observas de cerca, lucen falsos, pero en el fondo de la escena pasan completamente desapercibidos. Han sido utilizados en películas como El discurso del rey, Ángeles y demonios y Gangster americano. Número 1 Sabemos que por motivos de seguridad, las armas de fuego están prohibidas en los sets de grabación. Sin embargo, esto no evita que veamos secuencias de acción con cientos de disparos en ellas. ¿Cómo lo hacen? La clave está en pequeñas cargas explosivas detonadas a distancia. Estas se colocan estratégicamente en la superficie con la que la bala impactaría si fuera real. Si el disparo lo recibe una persona, la carga se coloca dentro de la ropa junto a una pequeña bolsa de sangre falsa, de modo que en el momento deseado perfore la ropa y esparza un chorro de sangre roja. Esto es todo por hoy. Esperamos te haya gustado el video. Si fue así, no olvides dejar una manita arriba y suscribirte para no perderte de ninguno de nuestros videos. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!